hola muy buenas que tal estáis hoy os vamos a presentar un coche que me hace muchísima ilusión ya que es el primer coche oficial al 100% que os enseñamos en el canal además es un warralli car así que muy contentos por enseñaros junto a nadal galeana su espectacular forescore warralli car un coche digamos bueno de msport que hoy vamos a descubrir así que venga comenzamos bueno muy buenas estamos aquí en otra máquina en un auténtico aparato cuéntanos qué coche es este este es un sport ball rally car los primeros primera generación cambio en h es un coche que se hizo para el safari es una carrocería safari muy reforzado pero también muy pesado y luego se pasó a asfalto y está conmigo pues hace ya más de diez años digamos que es un coche original bueno cuidado es original se hizo en msport pero inicialmente nació como grupo a pero eran las modificaciones que se hacían en msport para pasarlo a bolralli car mientras eran oficiales entonces este coche hizo algún safari y algún rally de tierra más y por esto pues lleva la configuración de barras y refuerzos de el máximo de refuerzo que tiene no se podía hacer cómo surgió la compra de esta unidad cómo se compró pues mira fue un cambio que hice de mi anterior grupo a yo lo tenía revisado reparado y este coche estaba aquí desmontado con todo el material de asfalto nuevo entonces hicimos el cambio y yo me quedé este coche lo monté y aquí está me interesaba mucho la operación porque era algo que podía montar yo que lo conocía bien y al montarlo yo pues de paso lo conoces todo y ya no tiene ningún secreto en el futuro tú antes tenías otra unidad de grupo A bastante bien montada sí, tenía un preschool grupo A hecho por Mike Little que me dio muchísimas satisfacciones, ganamos muchos rallies con él venía de Inglaterra, pasó unos años por las manos de Sanderson que también hizo muy buenos papeles y luego estuvo aquí pues también otros tres o cuatro años y era uno que ahora ha resurgido que era un ex belgaco de medios y era muy buen coche, muy buen coche la verdad es que nunca le toqué nada porque venía súper puesto a punto o sea que ya no me inventé nada sobre él porque siempre fue bien y nunca ya te digo, ya le toqué prácticamente nada a y a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tienen mil piezas muy difíciles de montar y conjuntar. Unos cojinetes muy especiales con unos retenes y unos sellos de goma también complicados de poner y entender cómo van. Habían piezas de más, o sea que no te explicas el por qué hay esas piezas si no las necesitas. En fin, las manquetas fue un tema complicado, por ejemplo. El motor en teoría venía cerrado y a punto, pero el primer día que lo probamos ya se fue la punta de culata. Tuvo que abrirlo y necesitaba revisión más profunda. Entonces, ya se hizo una buena revisión. Desde entonces ha ido siempre perfecto. Tuvimos una rotura por contaminación de combustible. Que fue particular a la causa. Ya está, hemos sido con cuidado con este tema y no ha vuelto a pasar nunca más. Y desde entonces, perfecto. La verdad es que también ha dado buenas satisfacciones. Pero tengo que decir que la estabilidad me gustaba más el grupo A. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué es la diferencia? Pues mira, el grupo A era un coche que iba muy bien en asfalto. La evolución a Volkswagen la hicieron por necesidades de una suspensión mejorada. Para la tierra. Para la tierra. Entonces, esta suspensión se mejoró y mejoró el coche mucho en tierra. Pero en asfalto no fue una mejoría especial. Entonces, lo bien que da el grupo A en asfalto, este no lo supera. ¿Vale? Y yo recuerdo ir más tranquilo y con más seguridad con el grupo A que con este. Imagino que este corre más y frena más. Bueno, frenar por el estilo. Lo que sí tiene mucho mejor es el motor. Tiene muchos más bajos. ¿Sí? Es un motor de alta compresión con un turbo. De escape pequeño y admisión normal. No muy grande, pero el escape pequeño que rueda desde muy abajo. Entonces, el motor de alta compresión con este turbo. Es un conector de escape también diferente y tal. Hace que tengas potencia mucho antes que con el grupo A. El grupo A tenía un lag muy acusado. Que este no tiene. Si tuvieras que quedarte con uno, un grupo A o un rally car. Es una típica pregunta que tiene difícil respuesta. A ver. Creo que hay que disfruté mucho con el grupo A. La respuesta de motor que tiene este. No la tiene el grupo A. Y a mí me gusta encontrar el motor siempre, aunque vayas en la marcha un poquito más larga y tal. A mí me gusta mucho la gestión de motor del volrán y tal. Y con el Mk2, ¿qué nos puedes decir, comparando con el Mk2? Bueno, el Mk2, que precisamente ahora está en reparación, es otro mundo. Es otro mundo porque no corre tanto, pero también es muy ágil. En curva lenta, pues las pasa muy bien. Y sobre todo, es una conducción más relajada. Todo y que parece que no, pero tú vas más tranquilo porque cuando vas de lado, vas tranquilo. Sí. Con un coche como este, te puede dar algún susto en algún momento dado. Que con el Mk2, pues normalmente no pasa. El Mk2, mientras vas de lado, ya te digo, pues lo llevas como quieres. Y es muy divertido. Corre menos, por lo tanto vas un poco más relajado. Y, bueno, cada uno tiene lo suyo. La verdad es que el Mk2 es lo que se dice divertido y esto es eficaz y rápido. ¿Qué dirías que es lo más radical de este coche? Lo más radical, te diría que precisamente el puente trasero. ¿Sí? Sí, no me da, como te comentaba, la confianza del Grupo A. Sí. Y es donde, pues, te quita un poquito la confianza, ya te digo. Pues es un poquito radical en este sentido. Me da alguna espantada inesperada y esas cosas. ¿Tú cómo describirías este coche para una persona que nunca montó en un Forescore, en un Grupo A, o en un coche similar? ¿Cómo lo describirías? Pues, uff, lo describía como algo exigente. No te puedes despistar ni un segundo. Tienes que estar muy atento, tienes que saber muy bien lo que haces, porque se va rápido. Es un poco radical en según qué tipo de curva. En curva lenta, pues, es un poquito torpe. Sí. En fin. Un embrague duro que se pega enseguida, en fin. Esto es lo que encontraría una persona que no ha llevado un coche de carreras o un coche así, de este estilo. ¿El embrague, además, es todo o nada? Bueno, dentro de lo brusco que es un embrague de carreras, este es un cera metálico, que es de lo más llevadero, porque están los sinterizados, que eso sí que es todo o nada. No te he quedado alguna vez sinterizado y no lo quiero para nada, es más bien para circuitos. ¿Nunca pensaste en evolucionar el coche como los topes de Borralicar? No, no, lo tengo como era en la época, con la centralita original, el encendido original, sin bobinas independientes ni nada, lo tengo tal como era y me gusta tenerlo así. Soy consciente de que se podría evolucionar, de que hoy en día se puede hacer este coche mucho más potente y mucho mejor, pero bueno, me gusta la esencia. De como era este coche antes, y es como lo tengo. Bueno, tu trayectoria era para mucho, para hacer un reportaje, ¿no? Pero bueno, en los inicios, ¿soñabas con algún día poder tener un Foresco de Borralicar? Uy, no me lo podía ni imaginar cuando yo empecé en el Autocross con 16 años. Si alguien me decía que iba a tener esto, no me lo hubiera creído en la vida. Han sido a base de pasos uno detrás de otro, un coche cada vez un poquito mejor y hacer lo que funcionara bien y darle un valor con los resultados. Venderlo para comprar un poco mejor siempre ha sido pues una escalera hasta que hemos llegado a esto. Y aquí yo ya estoy feliz y creo que me planto con esto porque me encanta y no veo nada que pueda tener yo que pueda mantener este nivel y que me guste. ¿Qué sientes cada vez que llega un fin de semana con una carrera con este coche? Bueno, pues las ganas de cogerlo. Porque claro, desde que salió la ley de que no se pueden usar los coches de rally en carretera, pues ya el único momento que te queda es el fin de semana de la carrera. Y la verdad es que las ganas de cogerlo y de pasar ese rato con él. Estábamos hablando de que quizás los 4Score, el grupo Agua Rallycar, era un coche más usual dentro de lo que es un privado en comparación con los Focus o Fiesta. Sí, en su día se vendieron muchos Scorts a privados, porque todavía era un coche asequible. Es un coche que todavía puede mantener a una persona sin un poder adquisitivo muy alto. Y digamos que yo creo que es el último Wall Rallycar que puede tener un privado. Los primeros Focus todavía sí que hay algunos por ahí funcionando, pero jamás va a haber otro Ford como el Scort o el MK2, el Scort Cosworth o el Scort Ball Rallycar, con la aceptación, la cantidad de coches que hubo, la cantidad de coches que se están recuperando y se están haciendo hoy en día porque hay mucho material, y mucho material ya no antiguo, sino que se están haciendo reproducciones de piezas mejoradas incluso, respecto a las que se hacían en su día en Ford. Y hay muchísimos coches de estos, gustan mucho y tienen una aceptación, tienen como un renacer hoy en día, tanto el MK2 como los Scorts Cosworth y Wall Rallycar. ¿Cómo son los mantenimientos de este coche? Bueno, a ver, por lo menos el motor no va por kilometraje. Es un motor muy fiable, no lo llevo nada apretado. Y dura, dura mucho. Le cambias la correa de distribución cada año, los aceites cada dos o tres carreras, y te lo vas mirando un poco con cariño. Transmisiones, la pérdida de aceite de aquí o de allá, niveles... No es súper exigente, la verdad, no me lo podría permitir el a poco porque no tengo tiempo casi para debitarme. Entonces, es un mantenimiento que lo puedo llevar yo por mis medios y mismo con tiempo. En el tema de recambios, mucho Inglaterra, ¿no? Sí, entre Inglaterra e Italia más o menos se consigue de todo. Hoy hay gente que ya hace reproducciones de muchas piezas de estos coches. Y parece que no hay miedo de quedarse sin recambios para ello. La información que llevas ahí que se ve un poco lioso, entre todo, ¿no? No, son temperatura de escape, de aire, de admisión, agua y voltaje de batería. Y luego ya, las vueltas y el turbo abajo. Sí. ¿Y en carrera qué es lo que más tienes que controlar? No tienes tiempo de llegar a ver... Sí. Mirar las vueltas prácticamente, sí. Muchísima botonera. Estos son fusibles. No, estos son fusibles. Fusibles térmicos. Sí. El tema de los consumos, esto tiene que comer bien, ¿no? Sí, sí que come, sí. Este coche, el tramo cronometrado, es un litro por kilómetro. O sea, lo que sería lo mismo para que la gente lo entienda, 100 litros a los 100. Sí. O sea, es la cuenta que tienes que hacer y se cumple, ¿eh? O sea, es a tanto, al litro por kilómetro. O sea, es que nos basta y ya está. Sí. No hacemos unos calcos enxatos, pero en montaña sí. Y en montaña, ya te digo, pues... Claro. Se cumple clavado el litro por kilómetro. Tú lo que más sueles correr es montaña. Sí, en los últimos años estamos haciendo toda la montaña en la modalidad de tramo cronometrado. Sí. Que es algo que... No sé si se hace en más lugares de España, pero aquí ha tenido mucho éxito. Y la montaña en Mallorca, pues prácticamente el tramo cronometrado la ha salvado. El tramo cronometrado es un copiloto, simplemente. Y que llevas al buen amigo Lorenzo Ferragut, ¿no? Exacto. Salimos con Lorenzo Ferragut y hacemos, ya te digo, llevamos ya un par de temporadas, tres o cuatro temporadas, haciendo esta modalidad y la verdad es que está muy bien. Y ya te digo, en turismos el tramo cronometrado es lo que coja la montaña ahora mismo. Bueno, en tramo de rally, digamos yendo rápido, ¿sueles utilizar el embrague para cambiar o no? Sí, yo sí. ¿Por el tema de qué duele más? Sí, porque yo lo arreglo, sé lo que hay y sé que cambiando con embrague te alarga la vida todo. Claro. Se puede cambiar sin embrague, sí. Alguna vez que, bueno, en este no, pero en el MK2, una vez que quede sin embrague, haces dos, justo saliendo a rally. Y tuve que hacer dos tramos sin nada de embrague, no hay problema, si lo haces bien. Pero de ahí, hacerlo siempre, pues la vida de la caja se acorta muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Los frenos se rían mucho en frío. Sí. Sí. Una vez calienta ya otra cosa. Pero ya... Es curioso, sí, en los coches de carrera... Desaparece, sí, pasa muy a menudo. Sí. Muy incómodo, pero bueno. ¿Dirías que hay mucha diferencia de lo que era tu grupo A al World Rally Car? En general, si hay mucho salto... No, 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 mucho salto no. ¿Es un coche más o menos en la línea, no? Sí, 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 sí. Hay muchas piezas en común, he quitado el puente trasero, prácticamente todo lo demás es común. Y luego la parte de motor, que sí que es muy diferente. Pero la diferencia grande, pues como te decía, por lo que es agradable el World Rally Car, es por la utilización del motor. Tiene unos bajos muy buenos, que en un grupo A son impensables. ¿Qué se tendría que hacer si quisiéramos exprimir este coche tal cual está, al máximo, tratarlo al máximo, que habría que hacerle y en qué mejoraría? Se venden colectores de admisión, turbos, sistemas de gestión de encendido, con centralitas modernas, bombiras en bobinas independientes y haces motores muy potentes que la verdad es que tiene que ser agradable de conducir. El chasis lo aguanta, porque el chasis está hecho para aguantar potencias incluso superiores, por lo tanto, meterse en hacer un motor a la última con las piezas de hoy en día sería la evolución máxima. Pero repito, no es mi objetivo ni es lo que me gusta. Ya finalizando, que lo hablábamos antes en la comida del bonito sonido que tiene un Forescore Mk1 o Mk2, ¿cuál te gusta más, el Xcore del MK o del World Rally Car? El sonido, dices tú. Solo el sonido. El sonido es mucho mejor el del MK2. Cuando oyes venir un MK2 de frente, eso es incomparable. O sea, esa admisión, ese ruido que parece que le ves las entrañas antes de llegar, pues esto no te lo transmite ningún otro coche. Estos, los Grupo A y los World Rally Car, pues sí, tienen el Antilac, que también te da un poco de ambientillo, de carreras, pero bueno, no se, no deja de ser ruido y ya está. Ahora lo que hace el MK2 es música. Pues nada, Nadal, muchas gracias por enseñarnos el coche. Ha sido un placer. De nada, un placer enseñarlo, compartirlo, que es parte de la afición, el compartirla con los que también les gusta. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.